Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Miércoles después de Epifanía, del Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte Oral. Para entrar a la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo, en tierra, viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario. Se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes de amanecer, y aparecía que iban a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero Él les habló enseguida y les dijo, ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Después del milagro de los panes, Jesús ofrece otra manifestación de su misión. Por segunda vez, Jesús se retira al monte Oral. Los discípulos van de sorpresa en sorpresa. La barca y el cansancio por el viento en contra, simbolizan la comunidad de discípulos que cree y ama a Jesús, pero que no terminan de entender su mensaje. No acaban de entender lo que pasó con los panes, y enseguida son testigos de cómo Jesús camina sobre las aguas, sube a su barca y domina las fuerzas cósmicas, haciendo caminar el recio viento del agua. Por eso no reconocen a Jesús cuando se acerca, pues sólo ven a Jesús hombre, y no a Jesús Dios. En la tradición judía, sólo Dios tenía la potestad de dominar el mar. Las palabras de Jesús soy yo, lo identifican con el Dios liberador del éxodo. En nuestra vida, también pasamos a veces por el miedo que experimentaron aquella noche los discípulos, a pesar de ser pescadores experimentados. A nuestra barca particular y también la barca de la iglesia, le vienen a veces vientos fuertes en contra, y tenemos miedo a sucumbir. Como para aquellos apóstoles, la paz y la serenidad nos vendrá de que admitamos a Jesús junto a nosotros en la barca, y podremos oír que nos dice, ánimo soy yo, no tengan miedo, les presiono. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. No tengan miedo, que tantas veces aparece dirigida por Yahvé en el Antiguo Testamento, y por Jesús en el Nuevo, y los llamados a realizar alguna misión, se nos dirige hoy a todos. Es también una de las consignas que el Papa Juan Pablo II ha ido repitiendo en las diversas partes del mundo, a unas comunidades cristianas que están a veces asustadas por las dificultades del momento presente. La invitación a permanecer en el amor, y la seguridad de que Cristo Jesús es el que vence a los vientos más contrarios, nos deben dar las claves para que nuestra vida a lo largo de todo el año, esté más impregnado de confianza y alegría. Cuando las olas de la vida se levantan con ímpetu sobre nuestra pobre vida, incluso nos puede parecer que el mismo Jesús pasara de largo, dejándonos en verse del viento. El Evangelio de hoy nos muestra que Dios siempre está con nosotros, que viendo nuestros esfuerzos por alcanzar la orilla, se pone en camino para rescatarnos y llevarnos a puerto seguro. Dios pues nos pide cooperar a su gracia, que no es otra cosa que hacer lo que está en nuestras manos, con la confianza puesta en que Él mismo completará la obra y nos sacará de la crisis. Por ello nunca te sientas ni solo ni defraudado. Las crisis nos sirven para crecer y para aprender a confiar totalmente en Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.